Las posiciones. A Lara, la primera víctima, la encontraron en posición fetal. Sin embargo, a su hermana la encontraron boca arriba. No. ¿Cómo? Que Susana estaba en posición fetal. Explícate. Que cuando encontré el cuerpo, Susana estaba exactamente como Lara Macaya. Estaba en posición fetal, como en esta futbolía. ¿La tocaste? Sí. ¿Tú no sabes que los muertos no se tocan o qué? Estaba respirando y la intenté salvar. Por eso la toqué, porque respiraba. Hostia. ¿Te lo dije o no? Es que hay que ser gilipollas, tío. ¿Hay que ser qué, compañero? Es que es de primero de primaria de policía. Los cuerpos no se tocan. ¿Entonces morir con una persona? ¿Qué compañero? ¿Cuántos años llevas en esto? Tres, dos, uno. Cheska. ¿Algo más? Nada más, que se murió a los segundos. Le hice el masaje, no sirvió y se murió. Y la dejé tal y como está en la foto. Ya está.